Bueno chicas, para esta receta de piñas capeadas lo que vamos a necesitar es una taza de harina, de harina de trigo. Vamos a necesitar una cucharada de azúcar. Voy a ir poniendo los ingredientes. Una cucharada de azúcar. Vamos a mezclar. También voy a necesitar un huevo. Y aquí vamos a necesitar este utensilio que hay de diferentes tamaños que se llama batidor de globo. Y a continuación vamos a necesitar agua mineralizada o agua mineral, nada más media taza. El agua de preferencia tiene que estar muy fría, no congelada, tiene que estar fría. Media taza. Con eso es más que suficiente. Vamos a ir agregando poco a poco para no hacerla muy líquida. Es como si fuéramos a hacer hot cakes. Ya un último chorrito. Yo creo que hasta ahí, este poco líquido que quedó, lo voy a reservar para el final, porque todavía le falta. Esta mezcla la tenemos que refrigerar 20 minutos. Y ahorita regreso con ustedes ya para capear las piñas. Bien, ya pasaron los 20 minutos. Ahora voy a ver qué consistencia tiene. Está perfecto, pero voy a agregarles... Voy a agregar esta poca agua que quedó, que ya sería la media taza. Revolvemos. Ahora lo que voy a hacer es pasar las piñas, las rodajas de piña, por esta mezcla. Y las voy a... También tengo manzanas, entonces voy a hacer manzanas también. Las rodajas de piña tienen que estar muy bien escurridas. Que no tengan nada de líquido, porque de lo contrario va a saltar el aceite. Las pasamos. Y las voy a llevar al aceite, bien caliente. Ya están listas, ya las voy a sacar y las voy a poner en papel absorbente. Y a continuación voy a hacer las manzanas. Ahorita les muestro... Pues es una rodaja de manzana. Así está la rodaja. Con mucho cuidado, amigas. No se vayan a quemar. ¡Vamos a ver la comida! ¡Vamos a la cocina! ya están listas amigas como les dije hay que ponerlas en un papel absorbente estas son las manzanas estas grandes son las rodajas de piña si quieren le pueden agregar un poquito de azúcar con un poquito de canela y van a saber deliciosas a ver yo les voy a decir como me quedaron ay que delicia mmm mmm no 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 deliciosas amigas riquísimas hagan de cuenta que es un pastelito con la piña adentro está riquísimo sale con un pastelito hagan de cuenta y si le ponen canelita yo creo que va a saber más rico ay que rico mmm no 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 mmm para quien haya comido un pastel llamado volteado de piña o para quien haya comido un pastel de tres leches no hagan de cuenta riquísimo me despido amigas muchos saludos muchos besos muchos abrazos que estén muy bien hasta la próxima bye bye bye